Ráfagas de viento hasta de 77 kilómetros por hora se reportaron en la zona del Chirripó, aquí en el Pacífico Sur de nuestro país durante las últimas horas, según el dato del Instituto Meteorológico Nacional. El Chirripó llegó a registrar vientos de 77.1 kilómetros por hora, siendo la tercera con más importancia a nivel nacional. En el caso del Cerro de la Muerte, las ráfagas llegaron a los 60.3 kilómetros por hora. Dentro de la lista de zonas del país con ráfagas importantes de viento aparece el sector de las brisas en Cotobrús, donde se dieron registros de 43.7 kilómetros por hora. Siempre es importante tomar las medidas del caso para evitar algún accidente por la intensidad del viento. Las ráfagas más fuertes a nivel nacional llegaron a los 89 kilómetros por hora.